¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y arriba, Iván Sánchez, plano en las bandas y Baisman en punta de ataque. Hombres como Plata o Fresneda saldrán en principio desde el banquillo. Y es que ya lo dijo ayer en rueda de prensa el técnico, va por la Copa, quiere pasar de eliminatoria, no se fía tampoco de este rival y decía Pacheta iba a poner a los que mejor estuviera. Vamos a poner a los mejores porque quiero pasar ronda, ya que voy a jugar, yo cualquier partido oficial quiero ganarlo. Y vamos a ir a arenas, vamos a jugar con todo el equipo B, vamos a ir, yo quiero pasar, yo quiero pasar a la eliminatoria. Y a partir de ahí así lo vamos a actuar. Vamos a jugar a un campo que sabemos que tiene sus circunstancias, que con esto no quiero decir que, no, vamos a jugar en un campo de desperta oficial, en un campo de 100 por 60, un campo que está muy bien de terreno de juego, que va a haber un buen ambiente. Señores, hay que adaptarnos rápido, tenemos que ir allí y ganar y adaptarnos rápido. Y va a ser un rival que nos va a meter en problemas porque juegan muy bien, pero muy bien. Es un equipo, ya te digo, muy, muy joven y un equipo con una alternativa en el balón profundo muy interesante, como para aprender. Bueno y estamos viendo resultados de ayer. Los equipos de primera ganaron, alguno con sufrimiento, como el Villarreal, que tuvo que emplearse a fondo para superar al Guijuelo. Bueno, ahora mismo hay más partidos en juego, únicamente el Rayo de primera que está jugando en estos momentos y empata ante el Atlético Saguntino. Y ya a partir de las 9 más equipos de primera división, el caso del Valladolid, Osasuna, Sevilla y Real Sociedad. Todos esos resultados los veremos, lógicamente, ya a partir de las 11 de la noche. Ha vuelto a la Copa, en unos días volverá la Liga. Los mundialistas que ya están prácticamente de regreso y nada, en poco más de una semana se abre el mercado de fichajes. Llevamos ya aquí en Valladolid varios días ya hablando de posibles operaciones que se vayan a poder dar en enero. La de El Yamix se llegan ofertas interesantes por el marroquí o la de Fresneda, parece ahora mismo el hombre que más gusta a nivel ofertas fuera de Valladolid. Veremos qué es lo que se da, pero por si acaso el técnico también decía ayer que el es hombre del club, que simplemente acepta las operaciones de la dirección deportiva, pero sí, le mandaba este mensaje también a su propio club. Si se van jugadores, habrá que invertir en otros. Aquí el que manda es el club. Si hay una oferta potente por cualquier jugador, el míster no va a poner ni una pega. No solo una pega, sino que tampoco quiero que luego… no, no, habrá que invertir en jugadores, ¿no? Yo no quiero quedarme sin los jugadores buenos, pero entiendo perfectamente cómo es este negocio y cómo funciona todo y que hay que aprovechar el momento, sí señor. Yo estoy totalmente de acuerdo, que además es muy difícil. Si tú tienes un jugador aquí que gana X y le ofrecen 4X en otro lado y además le dan dinero al club, ¿qué coños vas a hacer? Niño, solucionate la vida o tengas 30 años, 25, los que tengas, soluciona la vida y a funcionar, campeón. Bueno, mañana les contaremos lo que ocurra en Copa para el Valladolid y lo que también en menos de media hora vaya a ocurrir en Pisuerga para el Real Valladolid Baloncesto, que juega nueva jornada de liga ante Guipuzco a rival más que directo en la clasificación y también en los intereses de cara al término de esta liga. Vamos a escuchar lo que decía precisamente en la previa el técnico Paco García de cómo llega su equipo después de la derrota ante Andorra y de cómo tienen que afrontar este duelo que comienza ya en unos minutos. En un mes tremendamente cargado de compromisos, el Real Valladolid Baloncesto ha dejado atrás ya la derrota en Andorra y se centra en volver a la senda de la victoria esta noche en Pisuerga, donde aún no conoce la derrota. Se mide para ello a Guipuzco a básquet, rival directo en la clasificación, que afronta este choque con la misma intención que los castellanos. Con lo cual hay que estar atentos porque un equipo que juega bien, que tiene perímetro, que tiene un jugador como Javorski, que las mete igual o mejor que John Dee y que juegan con dos buenos bases, con un perímetro peligroso y con jugadores interiores grandes, muy grandes. Para superar al cuadro guipuzcuano, Paco García ve imprescindible estar mejor que ellos en varias facetas del juego. Es un equipo que ofrece otro tipo de baloncesto y el objetivo estará en imponerse a su ritmo. Ellos son de los equipos con menos posesiones de la liga y mañana jugamos contra un equipo que no bastará solo con defender bien. Hay que estar atentos para que su perímetro no nos haga daño y podamos imponer el ritmo, que es un poco la clave del partido. Desganando más al rival, el técnico destaca a alguno de sus mejores hombres. Está Mario Delas, que le vimos el año pasado aquí jugando un partidazo, a Rolandas Japtas, a Sollazo, que es también un jugador que ya ha extendido con Breogán, que ya ha estado en ACB. De ganar hoy, el Real Valladolid baloncesto afrontará la última jornada del año en Castellón con serias opciones de cerrar 2022 en la parte alta de la tabla. La cita de hoy comienza a las 9 menos cuarto de la noche. Máximo respeto de Paco García hacia el rival y lo mismo del Olencinas técnico de Guipuzcoa hacia Valladolid. Y si no vean cómo le explicaba a la prensa guipuzcoana lo que se va a encontrar esta noche su equipo en Pisuerga. Valladolid ahora mismo es un equipo que está peleando por ser top en la liga. Juegan muy físico, ahí va a ser un poco la pelea. Ellos tienen jugadas con un físico muy importante. Ellos te llevan a que tú juegues mal en ataque y se aprovechan mucho de ellos, sobre todo en casa. Ellos en casa, tienes que mantener la intensidad de ellos y no vamos a competir. Por eso al equipo ayer intentamos mentalizarle de, tíos, vamos a ocuparnos bien, pero hay que llegar con chispas y no vamos a tener opción en Valladolid. Bueno, pues mucha suerte también para los nuestros. Vamos con el balomano. En las últimas horas hemos tenido noticia del mundo del Atlético Balomano Valladolid, de nuestro equipo masculino. A pesar de que esté de vacaciones, uno de sus jugadores más jóvenes, Pablo Herrero, ha recibido la llamada de la selección junior. Es jovencísimo y se va a volver a incorporar a las órdenes del seleccionador Javier Fernández para disputar una serie de amistosos en Hungría a partir de los próximos días. Una concentración, un stats que está previsto del 9 al 16 de enero entre Madrid y, como digo, Hungría. No es la primera vez que Pablo se incorpora a la selección juvenil. Ya con ella logró el europeo el verano pasado junto con el central Alejandro Pisonero, que ahora mismo se recupera de una lesión en la rodilla. Y en este impas, también en este momento de descanso para la Liga, en el caso del balomano masculino, la espera de que arranque ese Mundial, pues el club ha aprovechado para poner en marcha la campaña de abonados de cara a la segunda vuelta. Es decir, a partir del primer fin de semana de febrero, que es cuando va a arrancar de nuevo la Liga a Sobal. Ocho encuentros en Liga, también el de Copa, esperemos alguno más en el torneo del KO. O, en cualquier caso, precios asequibles para el tramo final de la temporada. Pues se va a encontrar con un abono que le incluye todos los partidos de la segunda vuelta, que son ocho, uno más de la mitad. El supuesto partido de la eliminatoria de Copa del Rey, que muy probablemente nos va a tocar jugar como local antes de llegar a la final a ocho. Y bueno, pues creo que un equipo recuperado de las lesiones, con mucha ilusión y muchas ganas. Un ambiente como el que hemos podido disfrutar en partidos importantes como Barcelona y Ademar, que ha tenido un colorido especial y un ambiente como el de antes y el prepandemia. Y bueno, pues todo ello con un precio, además, bastante reducido. Aunque sin duda la noticia más destacada del día tiene nombre propio Iván Romeo, que ha sido presentado hoy junto a su equipo flamante, el Movistar Team, de cara a la nueva temporada, la 2023. Hoy se ha presentado el equipo, como digo, de cara a esta nueva temporada, con el debut del vallisoletano jovencísimo de 19 años como profesional en el equipo navarro. 45 ciclistas, 30 hombres y 15 mujeres, los que van a formar parte de un equipo en el que no va a estar este año. Alejandro Valverde, que ha usado precisamente esta presentación para despedirse después de tantísimas temporadas como ciclista. En la presentación del equipo también se ha visto, por cierto, un avance de la nueva temporada del documental, el día menos pensado, que ya está disponible en la plataforma. Pues muchísima suerte para nuestro Iván Romeo, estaremos muy, muy pendientes, por supuesto, del próximo año. Lo dejamos aquí, mañana más información deportiva, ahora toda la previsión del tiempo para las próximas horas. Adiós, buenas noches.